bienvenidos a un nuevo video de CIEPONLINE.COM y dentro de las novedades de whatsapp 2023 tenemos los avatares y el día de hoy vamos a crear nuestro propio avatar nos ubicamos en la parte que se llama tú elegimos avatar y aquí finalmente podemos crear nuestro avatar este avatar dice puedes expresar mucho más en whatsapp con avatares le doy a crear muy parecido al sistema de facebook de creación de avatares aquí dice puedes expresarte mejor con los avatares en whatsapp personaliza la apariencia comparte establece tu avatar como foto de perfil y así sucesivamente bien vamos a comenzar elegimos aquí vamos a ir un poquito rápido elegimos el color que más vaya con nosotros elegimos entonces estos esto es dentro de los primeros cuatro pasos principales luego podemos ir más lejos en lo que es personalización del avatar elegir lo que es sin cabello elegimos el forma de la cara podemos elegir ancho estrecho intermedio y aquí vamos a elegir una ropa bien una ropa aquí le damos a personalizado y aquí en personalizado entonces vamos a elegir entre otras cosas el cuerpo la forma de los ojos podemos elegir ok estoy buscando aquí muy bien color de ojos maquillaje cejas 20 no sé lo que es nariz ok color de labios vello facial que algo que vaya más o menos se parecá a mí que color de vello facial accesorios para la cabeza aros y piercings de la cabeza ok muy bien forma de ojos estamos llegando al final damos guardar guardar cambios aquí ya podemos dar siguiente se está actualizando nuestro avatar y podemos crear aparte de eso un sinnúmero de cosas con el avatar que fue ya creados vamos a buscar sticker y se crean todos los stickers de nuestro avatar recientemente creado ya así vamos atrás vamos a crear foto de perfil podemos elegir una foto de perfil que queramos entonces un poco vamos a elegir está un fondo de color ok y ya tenemos nuestro avatar creado y para utilizarlo simplemente vamos al chat en el chat elegimos nuestra víctima que en este caso es mi hermana no mi esposa ok vamos a elegir mi esposa agrego una imagen sticker elijo la lista de mis avatares y finalmente puedo elegir los avatares que he creado con la configuración dentro de la opción de avatar ya usted puede también modificar el avatar que usted ha creado y hacer algunos cambios para que se creen nuevos stickers si le gusta el vídeo la y compartan y no olviden suscribirse hasta la próxima